Hola, mi nombre es Monse y mi nombre es Mónica y en este video vamos a abrir unas cosas que compramos muy interesantes Bueno, para nosotras y creo que también para ustedes Es como un tipo de unboxing de cosas raras que encontramos en Mercado Libre Y bueno, espero que les guste el video y les guste el video Y bueno, aquí tenemos las cosas que compramos en Mercado Libre Y la verdad no somos muchas, solo compramos estos dulces que son chistojitos porque son máquinas de misterio Unos huevitos de Toy Story que ya unos los abrimos en TikTok También unas máquinas de misterio Y unas cosas de huevo de esponja que también unas cosas las abrimos en TikTok Pero bueno, en este video solamente vamos a terminar de abrir las cosas Y bueno, este de hecho ya no está, solamente fue para la foto Y bueno, vamos a empezar abriendo este huevito Tú me dices si me da o no, eh Bueno, este huevito, su diseño son muy bonitos Y es de Toy Story 4 porque está Forky Y bueno, este es huevito, es huevito duro, o sea, no es de chocolate ni nada por estilo Porque se supone que es un huevito jelly Y yo pensaba que era un huevito, o sea, una gelatina en forma de huevito, pero no Solo tiene un envase de gelatina Y bueno, aquí trae una gelatina Que es una de esas típicas gelatinas chiquitas que te las comes de un bocado Creo que es un poquito aguadita Pero bueno, de todas las no me gustan mucho a ti Y bueno, este huevito trae dos llaveritos Que bueno, aquí nos tocó, eh, ¿cómo se llama? Tiro blanco Que nos tocó hoy mismo, solamente nos ha tocado una vez diferente También en el otro huevito nos tocó dos yesis Pero bueno, yo quería que me tocara ahí Y bueno, aquí trae su ganchito Y su, la colección Y bueno En estos huevitos, es que estos huevitos son súper difíciles De encontrar, bueno, para mí sí Pero este, vamos a abrir este Estos no se pueden ver qué figura te va a tocar Pero de otro sí Estas figuritas son súper bonitas Son como de gomita Y las imágenes son como las antiguas, ¿no? Ajá Y bueno, aquí está ya de colección Creo que de estos huevitos se puede tocar tres modos diferentes de figuras Donde hay muchos huevos de esponjas Uno donde está toda la pandilla Y de este tipo Pero bueno Este, pues a ver cuál te va a tocar Pues está difícil Creo que Este Es un huevo de esponjas de babidas ¿Lo quieres abrir? Ajá Y abres el dulce No, ahí venía Aquí se puede ver un poquito Esta es la otra colección que les menciono Están muy bonitas figuras, la verdad Y esta colección vienen estos Creo que viene puro Bobo y Patricio Creo que estos están muy bonitos Están muy bonitos Pero viene puro Bobo y Patricio Es lo malo A esta, ¿no? Mira este de Patricio Sí Nada, a mí sí Creo que me gustan más esas Bueno, esa línea Y bueno Esta es La máquina de misterio Que está súper bonita porque Este Son súper detalladas Sí Pero son difíciles Y bueno Vamos a abrir esta máquina de misterio Creo que esta máquina de misterio incluye muchas cosas Y sus dulces Y su ganchito para apoyarlo Y bueno, esto es todo por el de hoy Espero les haya gustado mucho este video de sacar cosas sorpresas Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!